El Charger Virus No pues ya valió verga wey ¿Eh? ¿Por qué? Porque Ya no se puede pasar wey Pues vamos a comer Vamos Vamos Ay como aguanta ese tarro Por favor a la izquierda Buenas noches, ¿no te quedas? Uy, no tengo vida Uy, no tengo vida Tocado, güey. Tocado. Eh. Si me lo mató, dos, ¿sí? No, no, el capo se fue solo, güey, se fue solo. Vamos, el capo no está bien. Vamos, vamos, vamos. Venga, le estoy haciendo cobre de aquí. Venga, güey. Puto, güey. No, exacto. ¿De dónde está, güey? No, exacto. No, exacto. Esso es, güey. El motor se dene, el cuerpo se los de tu cuerpo. La que de la cámarca se Ross隻ava, es un ataque. ¡Segussado! El motor se despega enrolaje. El motor se aceleró. 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 Tira granada, tira granada Uy viene el otro Viene el disparo No Se noquea, ah no Ya fueron, ya fueron, ya fueron Bueno, bueno Echamos buen desmadre a la verga Sí, man Un espectáculo Está explotando, sacó A la arroña, ocupo balas Mami, ya no hay No, no, no No, no, no No, no, no Perdón Ya no tengo zona Tome vamos a ir bajando por la derecha Es que hay gente allá arriba O sea, aquí en esta casa no hay gente creo Es que yo me paré para tirarles a los tendernos Están tirando esto, güeyes No sé, yo estoy viendo cobertas Tengo kids, güey A la roña, pa Están cayendo por zona, güey Miren para afuera de zona Para abajo, pinches Gracias La roña, la roña, la roña Esta pierca, esta sol Esta pierca, esta sol Están teniendo otro Este de aquí, este de la zona, esta en En sol Vale, todo está en Me dejaron solo Solillo, solillo Tiene que ver Ya, críticos, pero estoy bien preto ¡Mata! 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 No hay carro grande wey No wey, no tomo nada Vamos a ver si quieres te paso unos 50 balas Wey wey enemigos ¿Dónde? Pásame vale su plena De arriba, de arriba, de arriba Que te voy a llevar a cabo De arriba, wey Vamos a meternos a sol Te voy a llevar a cabo Drive pit Gracias. 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 Gracias.